El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que en el combate a las adicciones no se descarta nada, incluida la despenalización de algunas drogas. Hemos decidido dar a conocer todo el sufrimiento que significa el tomar el camino de las drogas. Desde luego no es una campaña aislada, se inscribe en el plan de atender las causas que originan la drogadicción, la inseguridad y la violencia. Tenemos que analizarlo, no descartar nada que signifique atender este grave problema de salud, pero tenemos que verlo con responsabilidad. Vamos a seguir buscando lograr una sociedad mejor, que es la base para atender todos los problemas, una sociedad más humana y más fraterna. En la presentación del programa Juntos por la Paz, Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones, el mandatario señaló que se debe frenar el consumo y así garantizar la paz en el país. El objetivo es reducir el consumo de drogas en nuestro país, porque ha venido creciendo mucho. Y si no actuamos frenando, deteniendo el consumo, es difícil, muy difícil, complicado garantizar la seguridad pública, la paz, la tranquilidad. En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo aclaró los términos en los que se firmó el contrato con el Sindicato de Petróleos Mexicanos. Aprovecho también para aclarar y más informar y aclarar de que se firmó el contrato o se firmó la revisión del contrato colectivo con el Sindicato de Trabajadores Petroleros. Le voy a pedir al director de Pemex que dé a conocer los términos en los que se firmó el contrato, porque, contrario a lo que dice el Reforma, Obtuvimos un ahorro en prestaciones que se otorgaban a dirigentes sindicales. Obtuvimos un ahorro de 1.600 millones de pesos. El gobierno es respetuoso de los sindicatos y lo que busca es convencer de que ya no puede haber privilegios para nadie. Asimismo, lamentó el asesinato en Coahuila de un migrante hondureño y dijo ya haber solicitado la investigación adecuada. Se lamenta mucho el asesinato de un migrante hondureño en Saltillo. Hoy en la mañana recibí la información sobre lo que sucedió. Esto es un asunto vinculado con la policía del estado de Coahuila. Ellos reconocen que en una acción, en un operativo, asesinaron lamentablemente a un migrante hondureño. De todas formas, hoy instruí para que se haga la investigación porque hubo una versión que sostenía que se trataba de agentes de migración que habían actuado en contra del migrante. Estoy pidiendo una investigación y desde luego está haciendo lo propio la fiscalía del estado de Coahuila. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.